Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a hacer corrección de color a un vídeo que no está grabado en ningún tipo de perfil logarítmico, es decir, un vídeo que se encuentra en REC709. Hago este vídeo ya que mucha gente me pregunta, ya sea en TikTok, Instagram o inclusive aquí en los vídeos de YouTube, que cómo le hacen para obtener una corrección de color decente, una corrección de buen nivel, si solamente grabaron con un iPhone, con un celular, con una cámara que no tiene pues perfiles logarítmicos y pues este es el vídeo donde les voy a explicar cómo se puede realizar esta corrección de color, ¿ok? Lo primero que hay que hacer obviamente es mandar nuestro vídeo de REC709 a un perfil de color que sea muchísimo más amplio. En este caso vamos a ocupar el DaVinci White Gamut, que es un espacio de color mucho más amplio que el REC709 y que viene de manera gratuita o se puede trabajar de manera gratuita en el programa DaVinci Resolve, ¿ok? Nos vamos a ir a la configuración del proyecto y el espacio de color de la línea de tiempo lo vamos a cambiar a DaVinci White Gamut Intermedia y el espacio de color de salida lo vamos a colocar en REC709 gama 2.4. Si ustedes están editando su vídeo en Windows y si ustedes tienen una computadora de Apple, por ejemplo una Mac, van a ocupar el REC709-A, ¿ok? Solamente esos dos valores son los que van a cambiar dependiendo el sistema operativo en el que se encuentre. Después nos vamos a ir aquí donde dice 3D Log Up y vamos a cambiar de Trilinear a Tetraedral. Hacemos este cambio para que obtengamos un mejor rendimiento de los LUTs que vienen incorporados ya en la versión gratuita del programa. Una vez hecho esto le vamos a dar en Guardar y ahora sí podemos proceder a nuestra corrección de color. El primer paso obviamente va a ser enviar nuestro vídeo de REC709 a DaVinci White Gamut Intermedia. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues abrimos la pestaña de efectos y buscamos el efecto llamado Color Space Transform. Y si es que tienen el programa en español se llama Cambio del Espacio Cromático, ¿ok? Vamos a darle clic y lo arrastramos a este nodo. Vuelvo y repito, este vídeo es para aquellos que no grabaron su vídeo en ningún tipo de perfil logarítmico. Entonces van a colocar los siguientes valores. En el espacio de color de entrada vamos a colocar REC709 y en la gama de entrada vamos a colocar gama 2.4. El espacio de color de salida vamos a colocar DaVinci White Gamut y para la gama de salida DaVinci Intermedia. Enseguida vamos a dirigirnos a esta parte de aquí y vamos a activar la compresión de saturación. Activamos esto ya que pues obviamente nuestro vídeo no tiene muchísima información, no tiene un gran rango dinámico porque se encuentra en REC709. Entonces tenemos que cuidar que no se clipen los colores, que no salgan artifacts en nuestra toma. Entonces por eso activamos la compresión de saturación, ¿vale? Ahora vamos a crear un segundo nodo con la combinación de teclas Alt más S y yo les recomiendo que solamente den clic, bueno, Control-C en este primer nodo y Control-V. Y solamente le vamos a dar aquí en Swap para que, bueno, con estos movimientos como pueden ver voy a activar y desactivar los efectos. Nuestro vídeo no ha, digamos, no ha sufrido ningún cambio pero en medio de estos dos nodos va a suceder toda la magia, ¿ok? En medio de estos dos nodos se encuentra todo el rango dinámico, toda la flexibilidad para realizar corrección de color. Recuerden que yo siempre les he dicho que renombren sus nodos para que sepan lo que están trabajando en cada uno, sean personas ordenadas. Y por ejemplo, si necesitan corregir algo, se les pasó de exposición, se les pasó de saturación, sepan a qué nodo tienen que regresar. Siempre mantengan el orden, no se pongan a crear nada más así nodos a lo wey, eso no se hace. Entonces, como les digo, mantengan un orden, ¿vale? Ahora, en el nodo de salida vamos a darle, bueno, vamos a abrir los efectos y en la gama de salida la vamos a modificar a Cineon Film Log. ¿Y esto por qué? Porque el LUT que vamos a ocupar ya viene incorporado en el programa DaVinci Resolve, entonces solamente creamos un nodo más y lo vamos a llamar como LUT. Nos dirigimos a la pestaña de LUTs, abrimos la carpeta de Film Lux y vamos a ocupar el Kodak 2383. A lo mejor ya se escucha, entre comillas, un poco repetitivo que estemos ocupando este nodo, pero realmente es el mejor, este LUT, perdón, pero realmente es el mejor LUT que podemos usar para obtener un LUT analógico. Ya que este LUT lo que hace es simular o emular la película 500D, 250D de las películas de Hollywood. Entonces obtenemos una corrección de color bastante, bastante profesional, con un buen nivel, la verdad. Unos colores muy padres y sin necesidad de tener la versión estudio del programa, ¿ok? Y sin necesidad de comprar LUTs externos a otras personas o en páginas web, etcétera, etcétera. Entonces con este LUT es más que suficiente. Y miren, como pueden ver en la previsualización, solamente con pasar el cursor por encima ya mi imagen se ve súper, súper padre. Entonces voy a dar clic derecho, aplicar LUT a nodo seleccionado y ahora sí podemos cerrar esta pestaña. Hasta esta parte pues digamos ya tenemos una corrección de color, entre comillas, decente, pero obviamente le hace falta un poquito más de cuerpo, trabajar tal vez la exposición. Y lo que hay que hacer es dirigirnos aquí a lo que sería la línea de tiempo o la pestaña de edición y vamos a buscar aquí en los efectos una escala de grises. La vamos a colocar en nuestra línea de tiempo, vamos a darle clic derecho, crear clip compuesto, vamos a darle clic y con el nodo, bueno, con la escala de gris seleccionada nos vamos a dirigir a la pestaña de color. Vamos a abrir nuestro qualifier, vamos a dar clic derecho y mostrar valores RGB y lo que hay que hacer es encontrar el gris medio. Que sería 85, ok, vamos a dar un clic y como pueden ver se ha creado un punto aquí en nuestras curvas, vale. Este es el gris medio en la escala o bueno en el espacio de color de Da Vinci y Guaygamut. Entonces lo que estamos haciendo con esto para los que se pregunten es dividir nuestra imagen en altas luces, tonos medios y sombras, vale. Para después agregarle una pequeña corrección de color a cada zona de manera independiente, vale. Entonces vamos a dar control C para copiar los valores de este nodo, nos dirigimos a nuestro clip principal y vamos a pegar nuestro gris medio, vale. Vamos a colocarle aquí gris, gris medio o curvas como ustedes gusten llamarlo. Yo les recomiendo que vayan a los tres puntitos de aquí y activen esta parte para que al ustedes modificar o interactuar con estos puntos aparezca esta otra línea y obtener un mejor, pues sí, un mejor movimiento, un mejor rango en los puntos, vale. Entonces como mencioné, estos son nuestros puntos, bueno, nuestros tonos medios, nuestros altas luces y nuestras sombras. También recomiendo ocupar el histograma de salida, ok, para ir viendo lo que está sucediendo conforme vayamos moviendo los valores. En este caso, el video ya está, entre comillas, sobreexpuesto un poquito de aquí del cielo, entonces voy a intentar darle un look un poquito más aplastado a las altas luces. Yo creo que por ahí está más que perfecto, mira. Está excelente. Y voy a suavizar un poco las sombras sin crear tanto contraste, tampoco. Quiero que esté suave la imagen y más que perfecto. Para mí, en este momento, está súper bien mi exposición y mi imagen, ok. Ni siquiera, o sea, no hay negros totalmente negros y tampoco hay blancos totalmente blancos porque todavía se alcanza a ver el detalle en el cielo. Ojalá que en YouTube se pueda apreciar, ya que se comprima un poco el video, pero no se ve totalmente blanco. Sí, obviamente hay un poquito de luz, pero ese es por el filtro de glow que tenía la cámara al grabar, ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poquito de color a nuestras sombras, tonos medios y altas luces de manera independiente. Lo que vamos a hacer es cliquear aquí en la curva roja y vamos a darle clic. Vamos a subir este punto y vamos a bajarlo por aquí, tampoco tanto, tal vez por aquí. Después el verde, vamos a hacer lo mismo, subimos esta parte y lo bajamos por aquí. Y ahora el azul. Hacemos esto y esto de aquí. Ok. Podemos hacer un antes y un después. Se torna un poquito cian en nuestro cielo e inclusive un poco las sombras. Bueno, los tonos medios de por aquí. Y ahora nos vamos a dirigir a las sombras. Vamos a hacer esto. Vamos a bajar el punto azul. Después vamos a bajar el tono verde, como por aquí tal vez. Y después vamos a bajar el punto verde. Y como pueden ver, una vez colocadas las curvas en su lugar, hemos obtenido una buena saturación y una imagen mucho más viva sin llegar a corromper los colores. Ok. Entonces vamos a hacer antes con el luz nada más y con nuestra corrección de color en las curvas. Entonces me gusta, me agrada, pero siento que tiene un poquito, un poquito de sobreexposición. Solamente va a ser un movimiento leve. Nos vamos a ir a la curva principal y voy a bajar este punto de aquí, de los grises medios, un poco. Miren, con eso es más que suficiente. Ahora sí, vamos a hacer un antes y un después. Antes, después. Me parece que es un resultado bastante, bastante bueno. Bueno, se obtiene buena saturación, se obtienen buenos colores y tal vez le voy a agregar un poquito, un poquito de azulado a la imagen. Voy a crear otro nodo y le voy a colocar white balance o balance de blancos. Y con el offset voy a bajar un poquito, tal vez por ahí. Es más que suficiente. Mira, con ese azulado se ve hermoso nuestra toma. También voy a agregarle, aquí voy a ponerle fondo, voy a irme a las power window, voy a ocupar la máscara circular. Voy a hacer un poquito de zoom out para tener más visión de lo que estoy haciendo. Y voy a difuminar esta parte de aquí. Voy a, con este botón de aquí, invertir la máscara y con el gamma voy a ir bajando para que se obscurezca, perdón, un poco el fondo. Voy a hacerle un antes y un después. Como pueden ver, hemos agregado una pequeña viñeta. Y lo que hace esta viñeta es, obviamente, centrar o focalizar la atención del espectador en la modelo o en el centro del video. Y tal vez voy a agregarle el efecto de brillo, que este ya se puede ocupar de manera gratuita en la versión 20 de DaVinci Resolve. Si tú tienes una versión anterior a esta, tal vez no puedas ocupar este efecto. Entonces te recomiendo que actualices siempre tu DaVinci Resolve. Lo voy a agregar aquí al nodo y lo que voy a hacer es bajar esta parte hasta abajo. Nos vamos a ir a los controles avanzados y lo voy a modificar en modo difusión a Soft Light. Me voy a ir a la intensidad global y lo voy a bajar bastantito. Solamente quiero que se difuminen un poquito las altas luces y tal vez un poco la piel de la modelo. Y miren que, que bonita corrección de color hemos realizado. Y solamente ocupamos 2, 4, 5, 6, 7 nodos. ¿Vale? Con 7 nodos es más que suficiente para obtener una corrección de color bastante, bastante chévere. Vamos a darle play para ver cómo se ve. Se ve muy, muy padre, amigos. Me gusta. Aparte, con estos tonos estamos transmitiendo que la muchacha, pues, tal vez se encuentra en un entorno frío, melancólico. Inclusive la piel de la modelo se ve un poquito, pues, pálida. Entonces estamos transmitiendo, pues, una sensación, pues, entre comillas de tristeza, melancólica, como dije. Y de que hace mucho frío, ¿ok? Y recuerden que, pues, es lo que se busca con una corrección de color. Transmitir emociones al espectador. ¿Vale? No nada más es meterle color por meterle para que se vea bonito. Sino que, obviamente, la corrección de color siempre, o lo que busca, es transmitir emociones al espectador. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse si es que no lo están. Déjense un like. Dejen un comentario. Yo siempre los estoy leyendo. Y recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo a mi página web. Para que puedan adquirir mis herramientas de color. Como, por ejemplo, mis Power Grades. Ahorita, mi herramienta más actual o más reciente se llama Odyssey Film. Y obtienen resultados muy, muy, muy padres, la verdad. Créanme que su inversión va a valer totalmente la pena. También hay un Power Grades que tiene 5 correcciones de color en una. Entonces también está muy, muy padre. E inclusive tengo, solo vas a colocar el código de descuento REC709. Porque el día de hoy estamos trabajando con un video en REC709. Y pues nada. Solamente les voy a dejar 5 descuentos. Ojalá. A ver quiénes son los ganones. Quiénes son las 5 personas que llegaron al final del video. Y aprovechen este descuento. Y bueno, una vez dicho esto. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao.